Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos queridos, los tiempos que vivimos son tiempos de gran individualismo, el individuo, la persona, muchas veces se convierte como en una especie de absoluto, y esa actitud individualista nos hace perder la dimensión comunitaria. Dios nos quiere guiar, sanar, educar y enviar en comunidad. Ese es nuestro tema, es lo que vamos a compartir en este par de predicaciones. Y para eso necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a la Biblia para darnos cuenta que Dios llama para estar en comunidad, en comunidad, guía en comunidad, corrige en comunidad, y envía en comunidad. En el capítulo 12 del libro del Génesis, encontramos que Dios le habla a Abraham. Dios le dice, te voy a llevar a una tierra, pero le dice también, de ti voy a sacar un gran pueblo. Y le dice también, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Dios ha querido guiarnos y llevarnos así, en una comunidad. Y es un buen momento para que nos preguntemos por qué. ¿Por qué es necesaria la comunidad? Y la razón más sencilla es, porque cada uno de nosotros está incompleto. Ninguno de nosotros tiene todo, todos los dones. No. Nos necesitamos unos a otros. Y la comunidad surge, de esa certeza, nos necesitamos unos a otros. Pero es Dios el que está detrás de esa necesidad. ¿Cómo? Dios te ha dado algo, que no es solamente para ti, sino para que lo compartas. Dios te ha dado algo, que no debe quedarse solamente contigo. Pero al mismo tiempo, Dios te hizo abundante en algunas cosas. Y Dios te hizo escaso en otras cosas. Por ejemplo, una persona puede tener una gran capacidad de servicio. Pero no se le facilita el estudio. Es una persona que puede servir mucho y ayuda en muchas cosas. Pero en la parte del estudio no se le facilita mucho. ¿Qué le toca a esa persona? Esa persona tiene algo para dar. Y esa persona tiene algo para recibir. Esa es la clave de la comunidad. Cada uno de nosotros tiene algo para dar. Y tiene algo para recibir. En el ejemplo que les doy, aquella persona tiene mucha disposición de servicio. Y ayuda en muchas cosas. Pero para su formación en la palabra de Dios. Para conocer bien su fe. Para no equivocarse. En cuál es el Dios al que está sirviendo. Él lavado. Y no debe ser formado. Qué hermoso que caigamos en cuenta de eso. Todos tenemos algo que dar. Y todos tenemos algo que recibir. Y de esa manera Dios nos conecta unos con otros. Lo que tú tienes, otra persona lo necesita Lo que tú necesitas, otra persona lo tiene ¿Qué pasa cuando nos aislamos demasiado? Pasan dos cosas Primero, que lo que tú tenías para dar No lo diste No cumpliste tu misión No cumpliste el encargo Tú tenías algo para dar y no lo diste Mal hecho Pero además Tú necesitabas recibir Y no recibiste Entonces el primer pensamiento que nos debe quedar claro En este tema de la comunidad es Repito la frase Todos tenemos algo para dar Y todos tenemos algo para recibir Entonces para ser comunidad Se requiere que tú descubras Qué es lo que tienes para dar Y para ser comunidad Se necesita que tú descubras Qué es lo que tú necesitas Y aquí viene una segunda enseñanza Para ser comunidad Necesitamos Conocernos 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 a nosotros mismos El conocimiento de sí mismo Es indispensable A medida que te vas conociendo Vas descubriendo lo que Dios te ha dado Los talentos Los dones Los carismas Y vas descubriendo entonces Lo que tú puedes dar Pero también a medida que te conoces Vas descubriendo Allí donde tú necesitas Lo que tú necesitas O sea que la vida en comunidad Requiere las dos cosas Que te conozcas lo suficiente Para saber Lo que tienes para dar Y que te conozcas lo suficiente Para saber Lo que tú necesitas Esas son las dos enseñanzas fundamentales Repitámosla Primero La vida en comunidad Se fundamenta En que todos tenemos Algo para dar Y todos tenemos Algo para recibir Segundo Necesitamos Conocernos Cada uno Conocerse a sí mismo Solo cuando te conoces A ti mismo A ti misma Tú puedes llegar A descubrir Lo que tienes para dar Hay gente que cree Es importante Es importante que descubras Lo que tú necesitas Lo que te hace falta Esos dos puntos Son la esencia De la vida en comunidad Y de ahí surgen Y porque la gente Y porque la gente no se conoce A sí misma A medida que nos vamos Conociendo Vamos aprendiendo Como dar Y vamos aprendiendo A recibir Y a través del dar Y a través del dar Y al recibir Nosotros vamos Nosotros vamos En los demás La bendición de Dios Mi hermano Se convierte En una bendición Para mí Y tú te conviertes En una bendición Para tu hermano Bueno Yo creo que ahí Tenemos una base Una base muy importante Volvamos a la Biblia ¿Qué encontramos En la Biblia A medida que va Creciendo ese pueblo De Dios Esa comunidad Hay un momento Muy importante Que es la liberación De Egipto Dios saca A su pueblo De Egipto A través de un hombre Un gran líder Llamado Moisés Entonces ya cerramos La primera parte La primera parte Son las dos afirmaciones Que ya dijimos Ahora vamos Con el tema De los líderes Lo primero Era el tema De las bases Para los que están Tomando sus apuntes Las bases Son esas dos afirmaciones Todos tenemos Algo para dar Todos tenemos Algo para recibir Y cada uno Tiene que conocerse A sí mismo Esas son las bases Ahora vamos Con los líderes Y en los líderes Tenemos que hablar En primer lugar De Moisés ¿Qué sucede Con Moisés? ¿Cuál es la relación Que tiene Moisés Con el pueblo? Esto es interesantísimo Nos damos cuenta Que Moisés Fue elegido Por Dios De hecho Moisés No quería Cuando le dijo Dios Necesito que vayas Y hables Con el faraón Moisés dijo Me pido no No quiero Y esto nos muestra Algo muy importante Que el liderazgo Como todas las bendiciones Viene de Dios Y esto nos advierte Contra el peligro De la codicia De la ambición Por los puestos Así como En una comunidad Hay personas Que nos pueden ayudar Con el servicio Con la oración Con la fraternidad Con la formación Otro de esos carismas Otro de esos regalos Que también viene de Dios Es el liderazgo Ser líder En un grupo De oración Ser líder En una comunidad Parroquial Ser superior En una comunidad Religiosa Ser sacerdote No es Objeto de codicia Lo primero Que debemos aprender Sobre el líder Es eso El líder Es llamado Por Dios Es un llamado De Dios No es el resultado De una codicia De una ambición Humana Cuando se da La codicia Cuando se da La ambición Echamos a perder El don de Dios El líder Está llamado Está llamado A ser un servidor Más Que tiene un servicio Particular Muy importante Pero es un servidor Y Moisés Y Moisés nos enseña Cuáles son las características De ese servidor Que son tres Principalmente La primera Ya la dijimos Es llamado Por Dios Guárdate Si lo que hay Si lo que hay dentro Si lo que hay dentro De ti Es el placer De que te vean Si lo que hay dentro De ti Es vanidad O es ambición Apártate Apártate Deja que sea otro Revisa Escruta Tu corazón Que es lo que yo quiero Realmente Entonces Moisés nos va a enseñar Tres cosas La primera es Que El líder Es llamado Por Dios Y por eso Tiene que estar Libre De toda ambición Segundo El líder Tiene que ser Amigo De Dios Mira lo que nos dice La escritura En el libro Del Deuteronomio Dios hablaba Con Moisés Como un hombre Habla con su amigo La intimidad Con Dios Estamos en el capítulo De los líderes La intimidad Con Dios La intimidad Con Dios La cercanía Con Dios Te sirve A la vez De soporte En los momentos Difíciles Y de amonestación Porque una tentación Que tiene el líder En la comunidad Es que se vuelva Tan jefe Que se le olvide Ser subalterno Que se vuelva Tan rey Que se le olvide Ser súbdito Que se vuelva Tan pastor Que se le olvide Ser oveja Hay una frase Hay una frase Muy bonita San Agustín Una vez Predicándole A su gente Allá en la diócesis De Ibona Norte de África Siglo V Decía San Agustín Para ustedes Para ustedes Yo soy obispo Junto con ustedes Yo soy cristiano O sea Que el líder No debe olvidarse De que es Disípulo Que necesita Aprender Que necesita Corregirse Por eso La intimidad Con Dios ¿Cuál es el propósito De la intimidad Con Dios En cuanto líder? El propósito es Adquirir Más Y más La mirada De Dios Porque la gran Pregunta La gran pregunta Que uno tiene que hacerse No es Si esto a mí me gusta O no me gusta Si esto a mí me parece O no me parece La gran pregunta Que uno tiene que hacerse es ¿Qué piensa Dios En esta situación? ¿Qué quiere Dios En esta situación? ¿Cómo ve Dios Esta situación? Y eso solo se adquiere Con una vida De intimidad Con Dios Con una vida De oración Es necesario Cultivar La oración Hay una frase En el profeta Daniel Que se aplica En ese libro Se aplica Al profeta Jeremías Pero que Vale para Todos los líderes La frase dice Para que le escriban Este es el que Ama a sus hermanos El que Ora mucho Por su pueblo Entonces El líder Tiene que vivir Una vida De oración Porque lo importante Aquí no es Si me caen bien O me caen mal Lo importante Es ¿Qué está queriendo Dios En esto? Que ese va a ser Nuestro tercer tema El primer tema Fueron las masas El segundo tema Son los líderes El tercer tema Es La carne Tema importantísimo En la comunidad Pero estamos todavía Con los líderes Porque además Tenemos que ver No solo a Moisés Sino tenemos que ver Otros Pero de Moisés Estamos aprendiendo Primero aprendimos Que el líder Es llamado por Dios Desconfía De tus ambiciones Desconfía De tu vanidad Muchos de nosotros Podemos tener Aun sin darnos cuenta Una cierta tendencia Narcisista Nos gusta el aplauso Nos gusta la popularidad Nos gustan los seguidores Cuidado Con eso Entonces el líder Es llamado por Dios El líder Tiene que cultivar La intimidad Con Dios Para sacar Fuerzas de Dios Para corregirse Una y otra vez Rectificar el rumbo Y para Sobre todo Adquirir La mirada De Dios Hay que adquirir La mirada De Dios Que piensa Dios De esto Que quiere Dios Con esto Y ahí llevamos Dos puntos De Moisés Tercer punto De Moisés Nos dice La Sagrada Escritura También en el libro Del Deuteronomio Moisés Era el hombre Más Sufrido Del mundo El llamado A ser líder Es el llamado A sufrir Eso suena raro No es tan raro No es tan raro Alguna vez El mismo Moisés Se sintió tan agotado Que le dijo A Dios Como quejándose ¿Acaso yo Engedré Todo este pueblo? ¿Por qué El líder Tiene que sufrir? El líder Tiene que sufrir Porque el verdadero Líder cristiano Vive en una Continua Renuncia De sí mismo ¿A qué me estoy Refiriendo? El verdadero Líder cristiano No se guía Por el gusto Ni por la utilidad Y las dos cosas Que nos producen Placer Son el gusto Y la utilidad Si yo me dejo Guiar por el gusto Solo voy a querer Estar con las personas Que me caen bien Las personas Que a mí me gustan Y eso no es Lo que Dios Quiere Si yo me voy A guiar Por la utilidad Yo voy a sentir Que estoy Perdiendo el tiempo Con una cantidad De gente El gusto Y la utilidad Esas son las dos Cosas Que nos producen Placer Pero un líder No puede guiarse Por el gusto Muchas veces Tiene que trabajar Con personas Que no le gustan O por lo menos No son las que más Le gustan Personas Con las que siente Incluso Desconfianza Pero tiene que Trabajar Con ellas Por mi fuera Yo no trabajaría Con esa señora Que Uy Es que me cae mal Pero esa es la persona Con la que mejor Puedes trabajar Entonces ¿Por qué el líder Tiene que ser sufrido? Por varias razones Y la primera Es la que acabo de decir Porque el verdadero líder Tiene que estar Renunciando Continuamente A su propio gusto Y a su propia utilidad ¿Por qué tiene que Renunciar a la utilidad? Porque cuando la gente Percibe Que tú estás Donde estás Por conveniencia propia Por sacar dinero Por sacar provecho Ya no te creen más Ya no te creen Entonces Es necesario Ir más allá Del gusto Y de la utilidad Mira esta frase Que dice San Pablo Que la gente Solo vea en nosotros Administradores De los misterios De Dios Para que la gente Solo vea en nosotros Administradores De los misterios De Dios Es necesario Que renunciemos Al gusto Y a la utilidad Porque si yo estoy Donde estoy Por gusto Ahí está la explicación Si yo estoy Donde estoy Por utilidad Ahí está la explicación Este todo lo hace Por dinero O este todo lo hace Porque se deleita En el poder O este todo lo hace Porque tiene Toda su familia Metida ahí El líder El líder no puede No puede Desacreditar Su servicio Poniendo en primer lugar El gusto O la utilidad Por eso el líder Tiene que renunciar A sí mismo Y eso causa Un primer sufrimiento La renuncia De sí mismo Yo no puedo Dejarme guiar Por el gusto O por la utilidad Tengo que poner En primer lugar El criterio De Dios Por la bondad Del Señor Yo he estado cerca De hermanos míos De comunidad Que han tenido Distintas responsabilidades Por ejemplo Como priores O como provinciales Y he tenido También ocasión De servir En muchas diócesis Con retiros A los sacerdotes Y he tenido cerca Entonces A distintos obispos Y yo me doy cuenta Lo que es la vida De un provincial Y lo que es la vida De un obispo El obispo Llega a la diócesis Y se encuentra Con algunos sacerdotes Con los que sienten Que pueden trabajar Muy bien Muy amablemente De un modo fluido Pero también Se encuentra Con otros sacerdotes Que desde el principio Lo miran Con desconfianza Que desde el principio No le creen Que le hacen resistencia Y el obispo El buen obispo No puede ser Solo obispo De los sacerdotes Que le caen bien Tiene que trabajar Con todos Y muchas veces Tiene que Pedirle el favor Y buscar La colaboración De ese sacerdote Que muchas veces Ha sido antipático Con él Despectivo Con él Por eso el líder Tiene que ser sufrido Porque tiene que Renunciar a su gusto Y tiene que Renunciar a su utilidad Hay otra razón Por la que el líder Es sufrido El líder es sufrido Porque todos Tenemos Intereses Nuestros intereses Y que pasa Que cualquier decisión Que tu tomes Si le gusta a uno Le disgusta al otro Y aquí vuelvo A lo que me ha sucedido En conversación Con obispos Un obispo Tiene que tomar Decisiones Que hago Tenemos tantas capillas Para atender No hay suficientes Sacerdotes No hay manera De que se atienda Todas esas capillas Hay que cerrar Algunas Aunque sea Temporalmente Pero cualquiera Que sea la decisión Que él tome Los que sean Afectados Lo van a mirar Mal Y él Tiene que decidir Eso les pasa También A las madres Superioras Y a los consejos Provinciales Y generales De las religiosas También tienen Que tomar Decisiones Y las decisiones Siempre son Difíciles Vamos a cerrar Esta obra La gente Que estaba ahí La gente Que quería Esa obra La gente Que fueron Benefactores De esa obra Van donde La madre Superior A la que Tomó la decisión Y le dice Usted ¿Por qué Nuestra enemiga? Usted ¿Por qué No nos Quiere? Y seguramente Esta religiosa Esta superior No tomó La decisión Por eso Sino Que había Que decidir Algo Entonces El líder Dentro De la comunidad Cristiana Está condenado A siempre Disgustar A alguien Y por eso Sufre Y por eso Recibirá Incomprensión No es fácil Por eso Dice La carta De Santiago No quieran Todos Ser maestros Ahí no habla De líderes Ni de superiores Sino maestros No quieran Todos Ser maestros Porque Los maestros Vamos a tener Un juicio Más severo Y eso Vale para Los líderes Un juicio Severo Porque para Ejercer bien Tu liderazgo Tu servicio De líder Esto vale Especialmente Para nosotros Sacerdotes Para ejercer Bien tu liderazgo Tu vas a tener Que disgustar A mucha gente Dentro De la misma Iglesia Dentro De la misma Comunidad Y viene La tercera Razón Por la que Es difícil Ser líder Y ser Y ser líder Implica Ser sufrido Y es que El que está Por los intereses De Cristo El que se pronuncia En favor De los intereses De Cristo Va a dañarle Muchos negocios Al poder De las tinieblas Imaginémonos Hermanos Que llegara A Bolivia Un santísimo Predicador Pero santo De verdad Pero santo Imaginémonos Que llegara Un hombre Con un poder Del Espíritu Santo Como nunca Se ha visto En este sitio Imaginémonos Que llegara Un hombre Tan lleno Del Espíritu Que con su Predicación Y con su oración La gente Rompiera Cadenas De adicciones Y de vicios Imagínate Que ese hombre Llega a Bolivia O a cualquiera De nuestros países Pero hablemos De Bolivia Y empieza A recorrer Sucre La Paz Pando Potosí ¿Cómo se llama Este otro El del vino ¿Cómo es? Carija Cochabamba Beni Santa Cruz Pando Imagínate Que hace un recorrido Pero te estoy hablando De un santo Pero un verdadero santo Un hombre impresionante Que el ora Y la gente Rompe cadenas De los vicios Que trae Entonces este hombre Empieza a recorrer Todo Bolivia Predicando Y donde el predica La gente Rompe cadenas Impresionante Un verdadero Hombre de Dios Como no se había visto Nunca Y hemos visto Mucha gente Muy buena Imagínate Que este hombre Predica así Ora así Se reúnen En grandes estadios Se reúnen multitudes Y este santo Y este santo Hombre de Dios Ora Que la gente Sale de los vicios De las drogas Sale de los vicios Del alcohol Sale de los vicios Del sexo La gente Sale de los vicios Yo creo que todos Quedaríamos asombrados Y agradecidos Y diríamos Y diríamos Que maravilla Pero Que va a pasar Con los que viven Del trago Que va a pasar Con los que viven Del narcotráfico Que va a pasar Con los que viven De la prostitución Imagínate Que este gran Predicador Un verdadero santo Como nunca se había visto Llega a una ciudad Y predica Y a partir De ese día Y de esa noche Nunca nadie Va a los prostíbulos Nadie La gente deja Suelta completamente La pornografía Pero completamente La gente entra En un camino De castidad Y de pureza Cero prostitución Cero pornografía Para nosotros Que creemos En Cristo Esto sería Algo fantástico Fantástico Pero es que Hay gente Que vive De la prostitución Una noche Sin clientes Uy como Me duele Tener que decir Esa palabra Una noche Sin clientes Dos noches Sin clientes Que hace La gente Que vive De la prostitución Y no me refiero Solamente A las mujeres Que están En la prostitución O que han sido Prostituidas Me refiero Me refiero A los dueños De esos locales Y las dueñas De esos locales Cuando los dueños Y las dueñas De esos sitios Empiezan a ver Que de verdad No viene nadie Porque estuvo Predicando Ese santo Gigantesco Ese maravilloso Hombre de Dios Estuvo predicando Y ya nadie Va al prostíbulo Imagínate Que sentimiento Tienen hacia Él Lo ven Como un Enemigo Entonces El verdadero Líder cristiano Sufre Por tres Razones Que las Aprendemos De Moisés El verdadero Líder cristiano Sufre Porque en primer Lugar Le toca Renunciar A sus gustos Y a sus Utilidades Segundo El verdadero Líder cristiano Sufre Porque cada Decisión Que tome Va a disgustar A algunas Personas Tercero Dentro De la comunidad Tercero El verdadero Líder cristiano Sufre Porque va A lastimar Los intereses Del mundo Y lo van A ver Como un Enemigo He tenido Ocasión De hablar Con hermanos Míos Sacerdotes Que trabajan En zonas Dificilísimas De misiones Y hay una Ley Que se Cumple Esos Terrenos Más Difíciles Suelen Ser También Los Terrenos Los lugares Donde Abunda El negocio Ilícito Prostitución Droga Licor Juego Entonces yo Conocí el caso De un obispo En mi país Que organizó Una gran misión Diosesana Una misión De conversión Parecido a la historia Que les he contado De ese hombre Tan santo Tan santo Y entonces Este hombre Este obispo Organizó Una gran misión Diosesana Especialmente Contra el juego La prostitución Y el trago Y la misión Fue un éxito Disminuyeron Disminuyeron Las entradas A los casinos Disminuyeron Las entradas De las licoreras Disminuyeron Las entradas A los prostíbulos Al poco tiempo Empezaron Las amenazas De muerte Contra el obispo Ser líder Significa Ponerse La camiseta De Jesús Y el que se pone La camiseta De Jesús Le está diciendo Al mundo Disparame Aprendas Esa frase Que le va a servir El que se pone La camiseta De Jesús El que se pone La polera Como dicen aquí El que se pone La polera De Jesús Le está diciendo Al mundo Disparame Porque se vuelve Detestable Porque daña Los negocios El libro De los hechos De los apóstoles Nos cuenta Lo que le sucedió Al apóstol San Pablo Con algún compañero Suyo Estaban en la ciudad De Éfeso Y en la ciudad De Éfeso Había un templo A la diosa Artemisa Y Pablo Y su compañero Empezaron a predicar El evangelio A predicar El evangelio Y por consiguiente A predicar Que hay un solo Dios Y que no son dioses Ni Apolo Ni Zeus Ni Artemisa Que cree usted Que pasó Que la gente Dejó de ir Al santuario De la diosa Artemisa Y en el santuario De la diosa Artemisa Había una fuente De trabajo Impresionante Para una cantidad De orfebres Y plateros Que hacían Figuritas De Artemisa Con la predicación De ese hombre Tan santo De San Pablo Parecido al ejemplo Que les conté De Bolivia Con la predicación De San Pablo Se dañaron Las ventas Se dañaron Las ventas Ponerse La polera De Jesús Ponerse La camiseta Del crucificado Revestirse Del evangelio Es decirle Al mundo Dispara aquí Y el mundo Dispara A veces Literalmente Produciendo Mártires Otras veces Llenándonos De insultos Llenándonos De oprobio Amenazándonos Aislándonos Burlándose De nosotros En nuestra América Latina Tenemos el testimonio De un hombre Que hizo Un camino Impresionante Él tenía Gran amor Por la liturgia Por los padres De la iglesia Por la sana Teología Y cuando fue Elegido Para obispo Él empezó Su predicación Con toda Esa sabiduría Que Dios Le había dado Pero se dio Cuenta Que en su País Había Terribles Injusticias Y había Un maltrato Continuo Hacia Los más Pobres Se dio Cuenta Que había Gente Que se Hacía Rica Aprovechándose De los Pobres Y manteniendo Pobres A los Pobres Y este Obispo Empezó A predicar Y empezaron A amenazarlo A decirle Que se había Vuelto Comunista Y él Siguió Predicando Y yo Creo que Ya ustedes Saben De quien Estoy Hablando Monseñor Oscar Arnulfo Romero Un día Un aplauso Para el Bendito Sea Su Memoria Monseñor Romero Se puso La camiseta De Jesús Monseñor Romero Se puso La polera De Jesús Muchas Gracias Cuidado Ahí al Devolverte Se puso La camiseta De Jesús En el Centro De su Corazón Decía Jesús Ese Jesús Al que El Mundo Detesta Ese Jesús Que daña Los Negocios Ustedes Saben Lo que Sucedió Estaba Celebrando Misa Desde La entrada Del Templo Le apuntan El líder Dispara Dispara A ser Ser Enemigos Después De lo Que Hemos Dicho Esto De Moisés Yo No Sé Si Ustedes Quieran Ser Líderes Uy Hay Hay gente Que Tiene Vocación De Mártir Que Bien Vamos a Mirar Otro Líder Estamos En el Capítulo De Los Líderes Vamos A Mirar Otro Líder Vamos A Hablar De David Que Le Aprendemos A David Y Que No Le Debemos Aprender A David Hay Muchas Cosas Que Le Podemos Aprender A David Muchas Por Ejemplo A David Le Podemos Aprender Que Él En la Soledad De Los Campos Cuidando Las Ovejas De Su Padre Que Se Llamaba Gesé David Aprendió Dos Enseñanzas Fundamentales Para El Líder Primero Aprendió A Apoyarse Solo En Dios Segundo Aprendió A Crecer En El Amor Hacia Dios En La Soledad De Sus Campos Cuidando Ovejas David Tenía Que Enfrentarse A veces A Panteras Ahí Viene Una Pantera Ahí Viene Un León Ahí Viene Un Lobo Que Hago David A Enfrentarse Con El Enemigo Apoyándose En Dios Y Esta Es Una Gran Lección Del Líder Porque Los Líderes Tendrán Ocasiones En Que La Gente Los Quiere Y Los Aplauden Y Tendrán Ocasiones En Que Nadie Los Apoya El Mismo Apóstol San Pablo En Alguna De Sus Cartas Dice Y Nadie Me Apoyó Para Ser Líder Hay Que Aprender Que Existe La Soledad No Siempre Vas A Tener Gente Que Te Apoye Hay Personas Que Te Apoyan Pero Porque Creen Que Van A Lograr Sus Objetivos Entonces David Con Unas Ovejas Que Tenía Que Cuidar Y Con Unos Lobos Que Tenía Que Vencer No Tenía Otro Recurso Sino Dios Dios Aprender Apoyarse En Dios Esa 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 Menciono Esto De David Y Me Acuerdo Inmediatamente De Un Papa Que Ya Fue Canonizado San Pablo VI Muchos Años Atrás Yo Estaba Convencido Que Él Era Un Santo Y Le Doy Gracias Al Señor Que Me Permitió Vivir Lo Suficiente Para Ver La Canonización De Pablo VI Eso Me Alegra Muchísimo Pablo VI Pablo VI Como Todo Obispo Y Principalmente Le Toca Al Papa Vivió Lo Que Hemos Dicho De Moisés Si Tomas Una Decisión Siempre Habrá Algunos Que Queden Contentos Y Otros Que Te Rechacen Eso Lo Vivió Con Gran Dolor Pablo VI Para Algunos Pablo VI Era Demasiado Progresista Y Estaba Destruyendo La Tradición De La Iglesia Para Otros En Cambio Pablo VI Era Demasiado Conservador Y No Estaba Poniendo En Marcha El Programa Del Concilio Vaticano II Atacado Por Unos Y Por Otros Y Hubo Momentos En Que Lo Atacaban De Ambos Frentes Y Y Ahí Le Pasó Lo De David Ahora David Era Pablo VI Y El Rebaño No Era De Oveja Sino Que Éramos Todos Nosotros Y Los Lobos Son Las Múltiples Múltiples Estrategias Y Lazos Del Enemigo Que Quiere Echar A Perder El Rebaño De Crisis Entonces David Esto Pablo VI Tuvo Que Seguir Con Su Labor Disgustando A Unos Disgustando A Otros Disgustando A Todos Y Alguna Vez Se Le Escuchó Orando En La Basílica De San Pedro Y Él Estaba Repitiendo Las Palabras Que Le Dijo Cristo A Pedro Tú Eres Pedro Sobre Esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Tú Eres Pedro Pablo VI Se Aferraba A Esas Palabras De Cristo Tú Eres Pedro ¿Por qué Pablo VI Se Aferraba A Esas Palabras Porque Pablo VI No Tenía Nadie Más En Quien Apoyarse Hay Hay Aprender A Apoyarse En Dios Hay Que Aprender A Apoyarse En Dios El Verdadero Servidor Del Señor Sobre Todo Si Es Un Líder Tiene Que Aprender A Apoyarse Solo En Dios Y Eso Lo Aprende David A La Fuerza Porque Estando En Esas Montañas Solo Con Las Ovejas Pero Sobre Todo Solo Con Dios En Nadie Podía Apoyarse Nadie Sino Solo En Dios Hay Una Mujer En La Biblia La Reina Esther Te Recomiendo Que Leas La Historia De La Reina Esther Especialmente La Oración De Ella Cuando Ora La Reina Esther Y Dice Mira Que Estoy Sola Y No Tengo A Nadie Por Eso El Líder Tiene Que Aprender A Apoyarse Solo En Dios Y Tiene Que Aprender A Ser Fiel Solo A Dios Ese Apoyarse Solo En Dios También Se Vive En Los Liderazgos Chiquitos Los Liderazgos De La Familia Es Posible Que Tú Hayas Vivido Que Tú Estés Viviendo Eso En Tu Familia Yo He Conocido Papás Y He Conocido Mamás Que Tienen Que Vivir Lo Que Vivió David Sienten Que No Encuentran Apoyo Ni En El Esposo Ni En Los Hijos Y Esas Mamás Y Esas Esposas Y Esas Mujeres Son Como La Reina Esther Y Esas Mujeres Tienen Que Orar Y Decirle Al Señor No Tengo A Nadie Solamente Te Tengo A Ti Bendita Mujeres Un Aplauso Para Ellas Así Que Mis Hermanos Eso Aprendemos De David De David Aprendemos Que Uno Tiene Que Apoyarse Solo En Dios Hay Que Hacer El Camino Para Apoyarse Solo En Dios A Veces Me Apoyará La Hija A Veces Me Apoyará El Esposo O A Veces Me Apoyará La Esposa A Veces Me Apoyan Los Amigos A Veces No Me Apoya Nadie Y En Esos Momentos Cuando No Me Apoya Nadie Dios Sigue Siendo Dios Y Dios Sigue Mereciendo Todo Mi Amor Y Sigue Mereciendo Todo Mi Servicio Dios Sigue Sigue Mereciendo Todo Mi Amor Aunque Nadie Me Apoye Así Que David David Se Convirtió En Un Guerrero En Un Guerrero En La Soledad De Esos Campos Se Volvió Un Guerrero Un Guerrero Que Sabía En Quien Se Apoyaba Y Eso Le Sirvió Mucho Porque Tiempo Después Ustedes Saben Que Él Tuvo Que Enfrentar A Otro Guerrero Un Hombre Gigantesco Que Según La Descripción De La Biblia Medía Como Dos Metros Con Setenta O Casi Tres Metros Un Hombre Gigantesco Llamado Goliat Pero Mira Lo Rescató De Las Fauces Del León Y De Las Garras Del Lobo Me Va Rescatar También De Ti Tú Vienes Contra Mí Con La Espada Y Con La Lanza Yo Voy Contra Ti En El Nombre Del Señor De Los Ejércitos Y Tuvo La victoria Y Tuvo La victoria Así Que David Se Volvió Guerrero En La Soledad Y Si Te Sientes Solo Si Te Sientes Sola No Te Llenes De Tristeza No Te Llenes De Amargura No Te Llenes De Reproches Si Te Sientes Sola Si Te Sientes Solo Dile Al Señor Yo Sé Que Tú Quieres Hacer De Mí Un Auténtico Guerrero Y Eso Fue Lo Que Fue David Pero No Solo Se Hice Un Guerrero Y esto Es lo Que Más Me Llama La Atención De David 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 Se Volvió También Un poeta Enamorado En Sus Jatos Libres Por Allá En La Soledad De Ese Campo A Veces Tenía Que Pasar Día Solo No Todo El Tiempo Estaba Persiguiendo Lobos Ya Las Ovejas Habían Comido Sus Buenos Pastos Le Aguardaba Una Tarde Larga Que Hacía David Inventaba Oración Gracias Inventaba Oraciones Escribía Oraciones No sé Si Escribía Yo no sé Si sabía Escribir Pero La mayor Parte De Los Salmos Los Salmos Vienen De David Y Vienen De Los Campos El Campo Lo Volvió Guerrero Y El Campo Lo Volvió Poeta Guerrero Que Se Apoya Solo En Dios Poeta Que Le Canta Su Amor A Dios Y Por eso Es Necesario Que Cada Uno De Nosotros Cultive También Corazón De Poeta Por Por eso Cuando Nosotros En Nuestras Oraciones Por Ejemplo Aquí Cuando Nos Dicen Los Que Están Dirigiendo La Oración Hermanos Alaben Al Señor Alaben Al Señor Lo Que Te Están Diciendo Es Vuelve Te Poeta Dile Cosas Lindas A Tu Señor Abre Tu Boca Y Derrama El Amor Que Tienes En El Pecho Derrámalo En Alabanzas En Poesía En Gratitud Eso Fue Lo Que Hizo David El Verdadero Líder Tiene Que Ser Guerrero Y Tiene Que Ser Poeta El Que Es Guerrero Pero No Es Poeta Se Cree Demasiado Protagonista El Que Es Poeta Pero No Es Guerrero Termina Siendo Cómplice Hay Que Ser Guerrero Y Poeta Y Eso Fue David Guerrero Que Aprendió A Luchar Contra Los Enemigos Del Rebaño Poeta Enamorado Que Cantaba Su Amor Al Señor Tú Tú Le has Escrito Al Señor Una Carta De Amor Una Poesía Una Canción Si no Lo has Hecho Haz Haz Escríbele Escríbele Una Canción Escríbele Un Salmo El Campo La Soledad Del Campo Volvió Poeta A David La Soledad Del Campo Volvió Guerrero A David Y Esas Son Las Dos Grandes Lecciones Que Podemos Aprender De David Pero Hay Una Tercera Que Ya Mencioné Tangencialmente Antes ¿Por Que A Jesús Lo Llamaban Hijo De David Respuesta A Jesús Lo Llamaban Hijo De David Porque Los Israelitas Recordaban Como El Gran Tiempo De La Victoria De Dios El Reinado De David Hay Mil Años De Diferencia Entre David Y Jesucristo Pero Mil Años Después Todavía Recordaban A David Todavía Recordaban El Reinado De David Y Que Fue Lo Grande Del Reinado De David No Fue Tan Rey Que Se Le Olvidara Ser Siervo No Fue Tan Pastor Que Se Le Olvidara Ser Oveja Así Que Así Llegamos A Las Tres Lecciones Que Aprendemos De David De David Aprendemos A Ser Guerreros Cuando Llega La Soledad De David Aprendemos A Ser Poetas Cuando Llega El Amor Y De David Aprendemos No Voy A Ser Tan Líder Que Se Me Olvide Ser Siervo No Voy A Ser Tan Maestro Que Se Me Olvide Ser Discípulo No No Voy A Ser Tan Pastor Que Se Me Olvide Ser Oveja Sin Embargo No Todo Es Bueno Y Bonito Con David El Segundo Libro De Samuel En El Capítulo Once Nos Cuenta Lo Que Le Sucedió A David Ya Él Había Establecido Su Palacio Jerusalén Allá En El Monte Sion Ya Tenía Su Palacio Se Paseaba Por La Azotea De Su Palacio Ya No Salía A Guerrear Ya No Salía Enviaba Enviaba A su General A que Peleara Otro Atención A esos Datos Enviaba Al General A que Peleara Otro Ya Él No Peleaba Ahí Empieza La Desgracia De David Ya Él No Peleaba Porque David Conocía La Pelea Exterior Pero Desconocía La Pelea Interior Y La Principal Pelea Es La Pelea Interior Eso No Lo Aprendió David Mejor Dicho Lo Aprendió Después Después De Los Crímenes Que Cometió David Estaba Muy Atento A Los Enemigos Exteriores En Su Juventud Los Enemigos Exteriores Eran Los Lobos Las Panteras Los Leones En Su Juventud En Su Edad Madura Los Enemigos Eran Los Pueblos Filisteos Él Sabía Bien De Los Enemigos Exteriores Pero Lo Que No Había Descubierto David Es Que También Hay Enemigos Interiores Y Que La Principal Batalla La Tenemos Adentro Esa Lección No La Sabía David Él Se Estaba Paseando Por La Azotea Ya Él No Peleaba Ya Mandaba Otro Que Peleara Y Como Él No Estaba En Guerra Fue Vencido Esa Frase Es Bonita Como Él No Estaba En Guerra Fue Vencido Porque El Cristiano Tiene Que Vivir En Guerra En Guerra Contra El Pecado En Guerra Contra La Mentira En Guerra Contra La Impureza En Guerra Contra La En 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 El Cristiano Que No Vive En Guerra Ya Fue Vencido Entonces Este Cristiano No Era Cristiano Era David Este Hombre No Estaba En Guerra Mandó A Otro A La Guerra A Su General Que Se Llamaba Joab Como Ya Dijo Y Como Él No Estaba En Guerra Fue Vencido Estaba Paseándose Por La Azotea Cuando Vio Ahí Cerca Desde Esa Altura Vio Una Mujer Muy Bella Que Se Estaba Bañando Esa Mujer Se Llamaba Betsabe David Se Llenó De Deseo David Mandó Traer A Esa Mujer Y Tuvo Relaciones Con Ella Cometió Adulterio Y Luego Trató De Tapar Su Adulterio Engañando Al Esposo Que Se Llamaba Urias Como Para Convencer A Urias De Que Ese Hijo Que Iba Nacer Era Hijo De Él Y Como No Logró Engañar Entonces Buscó La Manera De Matar A Urias Y Lo Consiguió Esto También Lo Lo Enseña David Un Pecado Lleva Otro Pecado El Adulterio Lo Llevó A La Mentira Lo Llevó Al Homicidio Pero Como Empezó Todo En Que David Creía Que La Batalla Estaba Afuera Y Se Le Olvidó Que La Batalla Estaba Adentro Te Acuerdas Cuando Pusimos Las Bases Que Dijimos Las Dos Bases Son Todos Tenemos Algo Para Dar Y Tenemos Algo Para Recibir Y La Segunda Base Es Cada Uno Tiene Que Conocerse Y Parte De Ese Conocerte Es Saber Cuáles Son Tus Batallas Cuáles Son Tus Debilidades David Creía Que Las Batallas Estaban Solo Afuera A David Se Le Olvidaron Las Batallas De Dentro Y La Lujuria Es Una Batalla Adentro Y Después De Que Cayó En La Lujuria Cayó En La Mentira Y Cuando No Le Funcionó La Mentira Cayó En El Homicidio Abuso De Poder Ese Fue David Ese Fue David Entonces Que Lecciones Sacamos De David Sacamos Las Siguientes Lecciones Lo Primero Vemos En David Un Guerrero La Soledad Tiene Que Volverme Guerrero Segundo Vemos En David Un Poeta El Guerrero Que No Es Poeta Se Vuelve Arrogante Y Orgulloso El Poeta Que No Es Guerrero Se Vuelve Complaciente Y Finalmente Cómplice Dios Me Necesita Guerrero Y Poeta Que Más Aprendemos De David Que No Fue Tan Señor Que Se Le Olvidara Ser Siervo Que No Fue Tan Maestro Que Se Le Olvidara Ser Disípulo Y No Fue Tan Pastor Que Se Le Olvidara Ser Oveja Y Que Más Aprendemos De David Aprendemos Que Las Batallas Principales No Están Afuera El Principal Problema No Es Vencer A Tus Adversarios Afuera Tu Principal Batalla Está Adentro Cerremos Esta Primera Conferencia Comentando Sobre La Carne Vamos a Hablar Sobre La Carne Que Es Un Concepto Bien Importante En El Antiguo Y En Nuevo Testamento Está Más Elaborado En Nuevo Testamento Especialmente En Los Discursos En La Predicación De San Pablo Porque Es Importante Es Importante Porque la Comunidad Cristiana No se puede Formar No se puede Edificar Sobre el Amor Carnal Entonces Hay que Entender Muy bien Que es El Amor Carnal Y Hay que Entender Que hay que Superar El Amor Carnal Para Hacer Verdadera Comunidad Una Comunidad Que Viva En Santidad Cuando Uno Habla De Amor Carnal O De Pecados De La Carne Muchas Personas Piensan Inmediatamente En El Tema Sexual Si Los Pecados Sexuales Evidentemente Son Pecados De La Carne Pero Si Nosotros Nos Vamos A la Carta A los Gálatas Capítulo V Hacia El Final Encontramos Que el Apóstol San Pablo Nos Dice Las Obras De La Carne Están Manifiestas Las Obras De La Carne Están Manifiestas Y Cuáles Son Las Obras De La Carne Y Nos Menciona Efectivamente Que Está La Lucuria Está La Impureza Pero Menciona Muchas Otras Por Ejemplo Habla De La Envidia Sectarismo Celos Esas Son Obras De La Carne Entonces Uno Dice ¿Qué Tiene Tiene Que Tiene Ver Con La Carne Esa Clase De Obras Te Lo Voy A Responder La Carne Hace Alusión A Nuestra Condición Corporal Nuestro Nuestro Cuerpo Por Una Parte Es Lo Que Nos Permite Comunicarnos Pero Nuestro Cuerpo Tiene Dos Características Es Débil Y Es Hambriento Débil Débil En Qué Sentido Débil En El Sentido De Que Necesita Cuidado Por La Salud Por El Clima A A veces Tengo Frío A veces Tengo Calor A veces Tengo Hambre A veces Tengo Sed La Carne Necesita Cuidado Necesita Protección Pero Además La Carne Es Hambrienta No Solamente Hambrienta De Comida Sino Hambrienta De Comodidad Y Hambrienta De Placer Entonces Nuestra Condición Carnal Nos Lleva A que Busquemos Protección Comodidad Y Placer Y ¿Cuál Es El Problem Que Para Yo Sentirme Protegido Me Encanta Sentirme Rodeado De La Gente Que Es Como Yo Que Piensa Como Yo Que Vive Como Yo Para Sentirme Cómodo Me Encanta Sentirme Rodeado De La Gente Que Es Como Yo Que Piensa Como Yo Que Tiene Los Mismos Gustos Míos Ese Es El Amor De La Carne Dicho De Otra Manera El Amor De La Carne Tiene Que Ver Con El Deseo Que Uno Tiene De Estar A Gusto De Estar Cómodo Con Las Otras Personas Pero Tú No Estás A Gusto Con Todo El Mundo Tú Estás Más A Gusto Con Unas Personas Que Con Otras Porque Hay gente Que Te Cae Mejor Y Hay gente Que Te Cae Peor Hay gente Que Te Gusta Y Hay gente Que No Te Gusta Hay Gente Que Te Genera Confianza Y Hay Gente Que Te Produce Desconfianza Hay Gente De La Que Tú Quisieras Estar Más Cerca Y Hay Gente Que Tú Preferirías Que Estuviera Muy Lejos El Amor De La Carne Es El amor De Las Preferencias El amor De La Carne Es El amor De Las Preferencias Con Quien Prefiero Yo Ese es El amor De La Carne Con Quien Prefiero Yo Pero Así No Se Hace Comunidad Porque El amor De La Carne En El Fundo Tiene Su Centro En El Yo Porque Es A Quien Prefiero Yo Que Prefiero Yo Que Me Gusta A Mi Ese es El amor De La Carne El amor De La Carne Es El que Tiene Las Preferencias Y Tiene En su Centro Al Yo Pero La Comunidad No se Puede Hacer Alrededor Del Yo La Comunidad Hay que Hacerla Alrededor De Cristo Alrededor Del evangelio Alrededor Del amor De Dios Alrededor Del Señor No Alrededor De Mi Entonces Se Necesita Entonces Se Necesita Mis Hermanos Se Necesita Superar La Carne Y Por eso Era tan Importante Esta Aclaración De La Carne La Comunidad Cristiana No se Puede Hacer Sobre La Carne El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Nos Cuenta Un Episodio En El Que La Carne Fue Protagonista Ese Episodio Está En El Capítulo Sexto De Los Hechos De Los Apóstoles Cuando Empezó A Formarse La Comunidad Cristiana Había Que Ayudar A Los Que Tenían Necesidad Había Que Ayudarlos Fundamentalmente Por un Mandato Del Amor De Dios Ayudar A Los Que Pasaban Necesidad Bellísimo Muy Bien Pero Ahora Viene La Carne En En Esa Comunidad Cristiana Había Gente Que Hablaba Bien El Hebreo Era Su Lengua Materna Y Había Otros Que Hablaban Más El Griego Se Habían Criado Más Bien En Un Ambiente De Frontera Y Hablaban Más El Griego Los De La Lengua Hebrea Se Sentían Muy Cómodos Y A Gusto Con Los De La Lengua Hebrea Porque Tenían En Común Una Historia La Ley De Moisés Una Misma Lengua Unas Mismas Costumbres Los De La Lengua Griega Eran En Cierto Sentido Como Unos Peregrinos Eran Como Unos Recién Llegados Eran Como Ciudadanos De Segunda Categoría Y Entonces ¿Qué Pasó? Que Cuando Iban A Repartir Las Ayudas Para Las Personas Más Necesitadas Que Usualmente Eran Las Viudas Cuando Iban A Repartir Las Ayudas Los De La Lengua Hebrea Preferían Darle Más Y Más A Las Viudas De Lengua Hebrea Y Las Viudas De Lengua Griega Que Se Las Arreglen Como Puedan Y Y Tema Llegó A Los Apóstoles Ese Es Es Un Episodio De Amor Carnal Porque Lo Que Les Importaba A Los Repartidores De Ayudas Lo Que Les Importaba Que Era No El Servicio En El Nombre De Cristo No Sino Con Quien Me Siento Más Cómodo A Quien Me Gusta Ayudar Más Y Es Muy Importante Que Nuestras Comunidades Superemos Esos Criterios El Criterio Para Ayudar El Criterio Para Servir No Puede Ser El Gusto No Puede Ser La Preferencia El Criterio Para Ayudar Tiene Que Ser Otro El Criterio Para Ayudar Tiene Que Estar Basado En Cristo Eso Es La Superación De La Carne Por Eso Dice El Capítulo Quinto De La Carta A Los Gálatas Que Entre Los Frutos De La Carne Está El Sectarismo O Sea Ser Grupitos Aislarse Como Ya Pasó En Hechos De Los Apóstoles Capítulo 6 Nosotros Los De Lengua Hebrea Con Nosotros Nosotros Con Nosotros Nos Ayudamos Entre Nosotros Nosotros Aquí Con Nosotros Eso Es La Carne Quiero Terminar Esta Parte Recordando El Llamado Que Nos Ha Hecho Tantas Veces El Papa Francisco El Llamado A Salir Iglesia En Salida Dice Iglesia Que Sale Que Sale De Su Comodidad Que Sale De Su Gusto Que Sale De Su Club Que Sale De Su Comodidad Y cada Salir De Mi Comodidad Porque La Comodidad De Lo Propio De La Carne Salir De La Comodidad Ser Iglesia En Salida Significa Significa Que Mi Criterio No Está En Mis Preferencias Mi Criterio Está En El Mejor Servicio A Dios Jogámonos De Pie Para Hacer Una Pequeña Oración Hermanos De Pie Por Favor Ustedes Se Dan Cuenta Hermanos Que Hemos Tratado Tres Temas Hemos Hablado De Las Bases Hemos Hablado De Los Líderes Moisés Y David Concretamente Como Dos Ejemplos Y Hemos Hablado Brevemente De La Carne Padre Dios Movidos Por El Amor Abrimos Nuestro Corazón Y Nuestra Boca En Oración A Ti Queremos Inspirarnos Especialmente En El Rey David En Lo Bueno Que Podemos Aprender De David Enseñanos A Ser Guerreros Enseñanos Ser Poetas Danos Señor La Certeza De Que La Soledad Es Camino De Crecimiento Para Ser Auténticos Guerreros Tuyos Y Danos La Certeza De Que Solo El Que Sabe Alabarte Y Bendecirte En La Soledad Sabe También Defender Tus Intereses En Comunidad Guárdanos Señor De De La Carne Guárdanos Señor De La Tiranía De La Preferencia De La Comodidad Hacen Nosotros Tu Obra Hacen Nosotros Señor Tu Obra Para Que Podamos Cada Vez Más Amar Como Tú Amas Y Servir Como Tú Sirves Sobre Todo Te Imploramos Señor Danos Tu Mirada Danos Tu Criterio Enséñanos A Pensar Y Amar Como Tú Para Que Nosotros Demos A Los Hermanos Lo Que Tenemos Para Dar Y Recibamos De Los Hermanos Lo Que Tenemos Para Recibir Gloria Padre Al Hijo Y Espíritu Santo